Cuando la prensa del corazón está revolucionada por lo que van a suponer las palabras de Rocío Carrasco tras 25 años en silencio, su hija Ro, parece ajena a todo lo que tenga que ver con ese asunto. La nieta de la más grande, no sólo mostró ayer, Día del Padre, su apoyo incondicional a Antonio David, sino que ha acompañado a Olga, su madrastra, a sus quehaceres. Pero lo que de verdad le preocupa es solucionar un problema con sus redes y sus seguidores de Instagram que nada tiene que ver con su madre. Esto no tendría nada de extraño, puesto que no sería la primera vez que le da esa bofetada sin mano a su madre. Lo que más sorprende es que esa actitud y respuesta de la joven coincide con el hecho de que su progenitora haya confesado ante España entera que se intentó quitar la vida para librarse de la mala experiencia de vivir con el padre de sus hijos. Si quieres saber la respuesta de Rocío Flores y cuál es el verdadero problema que le está haciendo la vida a Mártir, sigue leyendo, no tiene desperdicio. La docu-serie que lleva por título, Rocío, contar la verdad para seguir viva, no ha dejado indiferente a nadie. Ha calado en todos y cada uno de los miembros de la familia Moedano-Cano. Todos temen salir mal parados de las palabras y comentarios de la hija de Rocío Jurado. Ninguno sabe cuál es la verdad de la joven. Rocío Carrasco fue quitando de su vida a todos y cada uno de los miembros de su familia. No se habla con nadie. Sus tíos maternos, Gloria y Amador Moedano, no tienen contacto con ella. Durante estos años han sido muy crítica con su sobrina y por la actitud de ésta con sus hijos, y con su propia madre. Gloria, hermana de la jurado, nunca ha entendido por qué su sobrina no quiso volver a participar en ninguno de los homenajes a su madre. Amador, rompió peras con su sobrina por no apoyarle en el tema de la herencia. También por no fomentar el museo de Rocío Jurado que lleva años sin poder inaugurarse en Chipiona. Además, el hermano de la más grande, se ha posicionado con Antonio David Flores, el mayor enemigo de su sobrina. Este hecho es algo imperdonable para Rocío que ha visto cómo los suyos se ponen en su contra y cómo se aprovechan del apellido y de la fama de su madre para seguir comiendo de ella, años después. Rocío Carrasco y José Ortega Cano durante unos años posteriores a la muerte de la chipionera, mantuvieron una bonita relación. Tanto es así que durante años la hija de la jurado celebraba las navidades con la familia del marido de su madre. Ella y su pareja, Fidel Albiac, eran acogidos como unos más en la familia Ortega Cano. Acudían a eventos familiares, como la boda de la sobrina de José, y se visitaban con frecuencia. Pero esa bonita relación terminó de un día para otro sin que trascendieran los motivos. Nunca más se ha hablado ni con José Ortega Cano, ni con sus hermanos José Fernando y Gloria Camila. En la docu-serie se va a explicar, el motivo de esa separación, algo muy dramático que Rocío percibió y que le alejaron para siempre del marido e hijos de su madre. Este adelanto, por parte de Jorge Javier, ha puesto a Ortega Cano muy nervioso. La primera reacción al enterarse de la que Rocío iba a hablar fue de enfado, y arremetió contra el presentador de Sálvame, muy escrispado y molesto. Sabe de antemano que no va a salir bien parado de las confesiones de Rocío Carrasco. ¡Qué teme Ortega Cano! Además, este polémico documental surge en un momento crítico para el ex-matador de toros que pasa por un momento de salud muy complicado. No se ha repuesto bien del COVID que sufrió a primeros de año y además tiene unas molestias intestinales y de estómago que le hacen sentirse muy mal y por las que está frecuentando médicos diariamente. Ante las últimas preguntas de la prensa que hace guardia en su casa, el diestro ha dejado claro que no va a decir nada. De momento ya lo veremos el domingo, después te lo diré. En cuanto a si tiene curiosidad por saber que ha contado Rocío Carrasco de él en su serie, asegura que hay No, no, no tengo nada que decir.